En la playa Le decía a su bañero con atento de candor Tápame, 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 tápame Que estoy helada Para mí será la parte la feliz de la soñada Tápame, 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 tápame Tengo frío, si tú quieres que te pase Ven aquí, cariño mío Una tarde de aguacero La morena soledad Sin barangua se calaba Viendo pajadita ya Un pollo la quiso entonces Con el suyo resguardar Y llegó tan oportuna Que ella dijo sin tardar Tápame, 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 tápame Que estoy helada Para mí será la parte la felicidad soñada Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te pase Ven aquí, cariño mío Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Entendote las palmas Saludando el paso mío Agitando los pañuelos Agitando los pañuelos Desde calzos y pendíos Tápame, 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 tápame Me tercio el capote Con mucho salero Olé lo bonito Olé lo torero No hay ni más finura Ni más galla Cuando me terciro Para matar No hay ni más finura Ni más galla Cuando me terciro Para matar La gente me saca el hombro Admirando mis detalles Y a mi paso van poniendo Y a mi paso van poniendo Colgaduras por las calles Me conducen a Triana Es la sala de la gloria Y allí mismo un monumento Y allí mismo un monumento Se levanta mi memoria Me tercio el capote Con mucho salero Olé lo bonito Olé lo torero No hay ni más finura Ni más galla Cuando me terciro Para matar No hay ni más finura Ni más galla No hay ni más Gracias.